90.000 tapitas para el Garrahan. Es lo que se llegó a juntar con maestros y alumnos de la escuela número 89 junto a Red Solidaria. Imagínense ustedes que cada 600 tapitas se paga un tratamiento de diálisis. Un gesto realmente maravilloso que llevó adelante toda esta gente que además ahora ya puso en marcha la campaña Te Abrigo. Clarisa Cabrera, coordinadora de Red Solidaria, fue entrevistada hoy y esta mañana por el equipo de Noticias Asesinos. Este es un proyecto que ya hace 6 años lo estamos llevando adelante. Desde el año pasado teníamos ya aproximadamente 90.000 tapitas. Y gracias a la ayuda, la solidaridad de Transporte Pilón y la Fundación Azul, la semana pasada enviamos esas 90.000 tapitas al Hospital Garrahan. Ya que sabemos que cada 600 tapitas es una diálisis para un nene enfermo del Hospital Garrahan. Así que estamos recontentos todos los chicos de la escuela. Muy, muy contentos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacen desde la escuela para inculcar a los más chicos la idea de que con una simple tapita se puede lograr tantas cosas importantes? Sí, la verdad cada maestra siempre le está enseñando a los chicos el valor de la solidaridad desde muy pequeños, desde el jardín. Y ellos muy contentos y felices siempre vienen con su tapita, juntan en el lugar donde sea, ponen en su bolsita, traen 10 tapitas, 20 tapitas, 15 tapitas. Los chicos son recontra solidarios y la verdad ayudan un montón, tanto los padres también, ¿no? A veces se vienen con las bolsas grandes, es mucha la ayuda solidaria, tanto de los padres como de los chicos. Y los maestros desde acá tratando, como vos me preguntaste, tratando siempre de inculcarle esa parte solidaria y el compromiso. Y enseñarle el valor que tiene el poder ayudar al prójimo, ¿no? Siempre se le está enseñando. Sabemos del valor solidario y efectivo que tiene esta colecta. Ahora te pregunto para los que no tienen el conocimiento, ¿en qué se utilizan las tapitas que se envían? Bueno, la Fundación Garrahan, que está parte del hospital, ellos tienen una fábrica donde reciclan las tapas, que después esas tapas se transforman en todo lo que es material de plástico, por ejemplo, baldes para limpiar el tema de los pisos, se fabrica todo lo que sea instrumentos para la cocina, siempre todo de plástico. Eso se vende y con esa plata que se recauda es para los medicamentos de estos chicos justamente que están enfermos, que muchos no tienen posibilidad de comprar, ¿no? Así que esa es la función que cumple la Fundación Garrahan. Una función muy noble, por cierto, y sería importante invitar para varias empresas, ¿no? Poder tener esta opción alternativa que le brinde a los que más necesitan su remedio, en este caso, su atención. Sí, sí, la verdad que sí que el trabajo que cumple la Fundación Garrahan con su presidente, que siempre estamos en contacto con él, es muy importante porque ya que gracias a eso no es justamente que pueden vender esos productos que ellos forman al triturar las tapitas y con eso justamente sacan el dinero para los medicamentos, para los chicos que no tienen. A nivel local, también la red solidaria está presente en los lugares más vulnerables. Sabemos de situaciones que nos has comentado en esta experiencia que hace muchos años tenés. Sí, sí, sí. La red solidaria, yo te había comentado la otra vez, que ahora comenzamos con la campaña Te Abrigo, que consiste un poquito en todo lo que es juntar frazadas, la gente me está ayudando a tejer cuadraditos de lana para poder formar frazadas, que en época de invierno hace mucha falta la gente que menos tiene. Así que aprovecho también la oportunidad para invitar a toda esa gente que quiere tejer los cuadraditos de lana, que los tejer, así después podemos armar las mantas y juntar ropas, calzado, porque realmente el frío se viene con todo y acá se necesita mucho. Todos los elementos ya preparados como para el invierno, los pueden acercar aquí, comentanos en qué horario o de alguna forma algún número telefónico para que la gente tenga esa opción. Sí, lo pueden acercar, avisarme al número 15494413, se comunican conmigo o vamos a buscar yo y los chicos que forman la red solidaria o simplemente pueden también trasladarlo acá a la escuela, que yo estoy acá de a la mañana a la tarde, así que a esos lugares pueden recurrir. Los chicos imaginemos que están muy contentos con el envío este que han realizado. Sí, la verdad que sí, estamos muy felices porque nos costó mucho encontrar quien nos ayude, pero gracias a la solidaridad de la Fundación Azul y el transporte Piloni pudimos lograr ese objetivo. Muy contentos estamos. ¿Hay una idea estimativa de cuántas tapitas se enviaron aproximadamente? Y sí, porque casi estaban por cajas medias contadas y que eran alrededor de 90.000 tapitas más o menos.